Hoy como ayer, nos ha vuelto a pasar, la misma discusión, a ver quién puede más. Hoy recuerda, nos hemos vuelto a reunir, hicimos cosas horribles y me empiezo a arrepentir. Pero después siempre es igual, pedimos perdón, volver a empezar. Somos dos planetas, luchando con la gravedad. Con tu mirada llena de rencor, se va el amor sin vuelta atrás. Tú dices no, tus besos te traicionarán. A cuatro patas en el sofá, sabes al que quiero jugar. Tu cuerpo, el mío, no necesito nada más. Haciendo una luminosidad, lo he visto claro. Una relación normal sería poco para ambos. Pensé que quizá, nuestra historia un día acabará. Cruzaremos la línea, ya no habrá vuelta atrás. Pero después siempre es igual, pedimos perdón, volver a empezar. Somos dos planetas, luchando con la gravedad. Te miraré, te miraré, me mirarás. No habrá disculpas, no se hablará. Tan solo nuestra piel, nadie perderá. planetas, la luz, no eres así. Desde entonces la vida, la birdsá�, no van a enterprise. Así que es白era, es el?.. Ly Nico, lo he visto claramente. doctoral es el de la luz, la influencer del amor. No habrá Judas Moot y los expresiones que수를 ¡Gracias!